Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien en compañía de toda su familia. Bueno, chicos, como siempre, me gustaría saludar a cada uno de sus papitos, sus mamitas, y agradecerles por seguir apoyándoles en cada uno de sus tareitas, ¿sí? Y también agradecer a Dios por agarrarnos un día más de vida, ¿sí? Y seguir protegiéndonos y cuidándonos, ¿sí? Muy bien, chicos. El día de hoy, antes de empezar la clase, vamos a empezar primero con una canción que ustedes ya conocen. Vamos a poner la música. ¡Vamos! Si siguen maquillándonos, vamos a caer. Si siguen maquillándonos, vamos a caer. ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! El pájaro carpintero se puso a amarilla. ¡Toc, toc! Y las peras se cayeron. ¡Uy, se cayeron! El pájaro carpintero se colgó. Con el lástico de goma y alambre de metal. Con el lástico de goma y alambre de metal. ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Muy bien, chicos. ¿Lista? Muy bien. El día de hoy, vamos a reforzar las sílabas. ¿De quién? De la consonante de minúscula. ¿Sí? ¿Y quiénes eran las sílabas? ¿A ver quiénes le acompañaban a la consonante de minúscula? ¿Recuerdas? Vamos a reforzar las sílabas. Vamos a reforzar las sílabas, ¿sí? Que representaban a la consonante de... Eran cinco sílabas. ¿Te acuerdas? Muy bien. Era la D con la A y va a decir da, ¿verdad? Da. La D con la E y va a decir de, ¿verdad? Y la D con la D con la D y va a decir di, ¿verdad? Di. La D, la siguiente sílaba con la O y va a decir do, ¿verdad? Do. Y por último, tenemos la última sílaba, ¿sí? Que es la D con la U y va a decir du, ¿verdad? Du. Entonces ahí están las cinco sílabas de la consonante de, ¿sí? De. A ver, vamos a leer. Da, de, di, do y du. Muy bien, chicos. Ahora vamos a seguir reforzando. Yo para eso yo he traído cinco imágenes. Y tú me vas a decir con qué sílaba inicial empieza. De acá de imagen. ¿Ya? ¿Qué número será? El uno con el cero. Muy bien. El di es, ¿verdad? ¿Y con qué sílaba inicial empezará? Diez. ¿Ya? A ver, va a decir das. No, va a decir des o va a decir diez. Die, ¿verdad? Entonces, la sílaba inicial que empieza el número diez es con la D y la vocal I. Die, de diez. ¿Sí? Muy bien. La siguiente imagen. ¿Ya? Azul. La siguiente imagen es un animalito que tiene, es de blanco, ¿sí? Y tiene algunas manchitas. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? A ver. Dalmata, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá por acá. Y Dalmata, ¿cómo puede decir? Lo inicial empezará, chicos. Dalmata. A ver. Va a decir Dalmata, va a decir Delmata, va a decir Dilmata, va a decir Dolmata o Dulmata. Muy bien, va a decir Dalmata. Entonces empieza con la sílaba. Dalmata, la D como vocal. A, da, D, Dalmata. La siguiente imagen, ¿sí? Es un personaje muy chiquitito, ¿sí? Es más pequeñito. Y tiene unas orejas largas, así puntiaguda. ¿Quién será? El duende. Duende. Y duende, ¿con qué sílaba inicial empezará? Du. A ver. Duende. ¿Va a decir Dande? No, ¿verdad? ¿Va a decir Dende? No. ¿Va a decir Dinde? No. ¿Va a decir Donde? ¿O va a decir Duende? Muy bien, con la sílaba Du, la D, y luego la vocal U, para que diga Du. Du de Duende. Bien, la siguiente imagen ya es Dedo, ¿sí? Dedo. Y vamos a buscar con qué sílaba inicial empezará Dedo, ¿sí? Con qué sílaba inicial empezará Dedo. ¿Va a decir Dado? No, ¿verdad? Va a decir Dede, dedo. Muy bien. Entonces, empieza con la sílaba D, ¿verdad? Dede, dedo, consonante, D minúscula y la vocal E. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, aquí está la D, ¿sí? Con la vocal I. ¿Y cómo lo leemos? Di, ¿verdad? D, diez, sílaba inicial. Aquí está Dalmata. ¿Y cuál es Dalmata? La consonante D y la vocal A. ¿Cómo lo leemos? Da, ¿verdad? Da, D, Dalmata. La siguiente imagen está el duende. Y en el duende, ¿por qué sílaba inicial empieza? Con la D, ¿verdad? La D, D, Da, Do y la vocal U. Y ahí dice DU del duende. Y en el último, en la última imagen, que es un dedo. Sí, empieza con la D, 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 Da, Do y la vocal E. ¿Y cómo lo leemos? La sílaba inicial D, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para la tareita que vamos a trabajar, el día de hoy, ¿sí? Tenemos dos hojitas, ¿ya? La primera hojita, ¿verdad? Vas a repetir el nombre de cada uno y vas a encerrar la sílaba inicial y pinta, ¿sí? Muy bien. Vamos a buscar la sílaba inicial, así como hemos escrito acá, pero en esta ocasión tú vas a buscarlo y lo vas a encerrar. ¿Por qué? Sílaba inicial empieza cada imagen, ¿sí, chicos? Y luego lo coloreamos, ¿sí? Muy bien. La siguiente hojita, ¿ya? Une cada sílaba con la figura y pinta. Este hojito lo vas a tener listo, ¿sí? Para poder desarrollarlo conmigo el día de hoy a las 4 de la tarde en la aplicación Zoom, ¿sí, chicos? Entonces, nos vemos el día de hoy, ¿sí? Ya listo, preparado con todo tu cartuchera, tu hojita de aplicación. ¿Ya, chicos? Es más, no...